Ay, Fernandito Quirarte, con tu renuncia demostraste que eres un técnico de cuarta, Tres Pesino. Ay, aficionados Tres Pesinos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya estoy aquí de vuelta, luego les voy a explicar por qué no vine la semana anterior. Pero aquí estamos para hablar del fútbol mexicano. Y ahora el tema que nos toca, que nos corresponde, es lo patético que es Fernando Quirarte. De veras, ay, Fernando, no sé cómo ayudarte. Tanto decías que las Chivas es el equipo de tus amores, que ibas a hacer todo por llevar a las Chivas al lugar del fútbol mexicano que se merece. ¿Dónde está tu dignidad, por Dios? O sea, ¿tú crees que fuiste muy digno en tirar la toalla y hacerte un lado después de tres jornadas y tener al equipo en último lugar? ¿Dónde están tus pantalones para sacar la situación adelante con un demonio, carajo, Fernando? Luego, técnicos como tú, por eso pululan en el fútbol mexicano sin compromiso. Es muy fácil tirar la toalla y decir, ay, yo ya no puedo, los jugadores no me hacen caso, este, mi sistema ya no sirve, mi estrategia, ¿quién sabe qué? Me paro en una conferencia de prensa, renuncio y me voy. No, Fernando, ten dignidad con un demonio. Quédate en el Guadalajara. No que era el equipo que tanto añorabas dirigir. ¿Dónde están esas ganas? ¿Qué? ¿Ya se te acabaron en diez jornadas? Digo, las siete anteriores más la liguilla del torneo anterior y las tres de este campeonato. O sea, ¿qué por el hecho de que te eliminó el Querétaro en la liguilla anterior, que fue el último lugar contra tu equipo, que fue el primer lugar? Y ahora que las cosas no se dan... ¿Ya por eso te vas? ¿Por eso renuncias? No, la verdad, qué pena. O sea, quédate... ¿Tú crees que el inicio de Fabio Capello fue muy fácil? De Alex Ferguson, de técnicos de ese tipo, de Mourinho, de Arrigozaki, no sé. O sea, ¿tú crees que los técnicos llegan y ya empiezan a ganar, a ganar? No, Fernando, que se demuestre tu amor a tus chivas queridas. Pero es muy fácil decir, ay, nos vemos. Y luego, claro, con la directiva que tienes atrás, que no te apoya, ¿sí? Empezando por Jorgito Vergara y su señora esposa, Angélica Fuentes. Entonces, patéticos para dirigir un equipo, serán muy buenos empresarios en otras cosas, pero no tienen ni un, ni un ápice de idea de lo que es el fútbol. Cero continuidad, cero proyecto. ¿Dónde está el proyecto de Jorge Vergara que presumía? ¿Dónde está la cantera del Guadalajara que tanto presumía? No, pues ahora entiendo. Patéticos, y esa es la imagen del fútbol mexicano, ¿no? Muchos dicen, no, la chiva son, así debe decir el fútbol mexicano. Muchos periodistas los oí hablar de eso. No, pues con razón el fútbol mexicano está por los suelos. Y tú, Fernando Quirarte, la verdad, qué decepción. Ojalá, así no mereces ser técnico nuevamente. Por cierto, mis queridos amigos, ahora que ya sé usar la computadora, muy modesta, por cierto, pero ya tengo una computadora por ahí que me prestaron, ya vi los comentarios que me están haciendo y ahora me voy a dar a la tarea de cada semana responder a tres comentarios que me hagan, ¿sí? Para callarlos, porque la verdad ya no aguanto. Vi que hay muchas cosas, los voy a poner en su lugar. Vamos con el primero. Tepoztleco dice, no, pues qué personaje tan más pendejo. Para mí es una imitación chafa y fresa del escorpión dorado. Ah, mira, Tepoztleco, tan naquete de cuarta. O sea, dices que qué personaje, yo no, en primera, yo no soy un personaje animal. Yo soy Don Veneno y estoy aquí para hablar del fútbol mexicano y de sus miserias. Así soy, o sea, así nací, animal, no soy un personaje. Luego te refieres a ese taradete estúpido que es del escorpión dorado, un tipo que nada más se dedica a alburear y todo. Por eso la cultura de México está así. ¿Tú qué crees que ese imbécil, ese animal del escorpión dorado va a saber? No, al contrario, yo siempre les doy datos, yo siempre les doy razón. Y referencias de lo que hablo, no nada más me dedico a alburear y a decir estupideces. Ay, animal, piensa, de veras. A ver, vamos con el segundo comentario, cara. Yael Hidroloco dice, esta semana este no trabajó o qué pedo. No seas huevón, veneno, típico trespesino que se queja de que el país no progrese por gente que no trabaja. En fin, quería escuchar esta semana sus quejas del arbitraje. A ver, mi querido Yael Hidroloco, para empezar, cámbiate el maldito nombre que tienes. ¿Qué es Yael Hidroloco? A ver, dice que no trabajé, pero tú no sabes por qué no vine, animal. Ya lo expliqué hace rato al principio, ¿sí? Unas personas que están en el poder de la Ciudad de México, llegaron a donde yo vivo y arrasaron con todo. Levantaron a todos mis compañeros que están viviendo ahí en las cuevas y nos mandaron, o sea, nos dejaron sin casa ni nadie. ¿Qué querías? Que con todas mis cosas viniera a trabajar. No, animal, tenía que resolver primero el problema en dónde vivir. Y ya que me establecí, precisamente por eso estoy aquí y por eso mismo estoy ofreciendo una disculpa, ofreciendo una disculpa de que no vine. Y querías oír las críticas sobre el arbitraje patético. Lo dije desde el principio, el arbitraje, mientras esté a manos de Aarón Padilla, jamás va a cambiar, nunca va a cambiar. Pero no es un mal nada más de México. En México es de los peores, pero en España, en Brasil, en Argentina pasa lo mismo. Es un mal total del fútbol mundial. A ver si entiendes, animal. Vamos con el tercero, ya estoy. Leboer Fou 00 dice, Don Veneno no es malinchista, es patriota por decir las verdades del deporte mexicano que está decadente. Él, en el fondo, desea un mejor fútbol mexicano y un mejor deporte mexicano. Yo lo apoyo. Aguante, Don Veneno. ¡Ajá, qué bien, mi compadre Lebo Fou 00! La verdad, tú sí me entiendes y te agradezco el comentario. Claro, yo hago. Estoy intentando que abran los ojos y no se dejen llevar por todos los comentarios de la prensa, de todos los aficionados, triunfalistas baratos, que todo nada más lo que hacen. Los pocos éxitos ya los engrandan, o sea, los magnifican. Tienen que ver la realidad. El deporte en México no da para más. ¿Y por qué? Por sus mismos personajes, por los mismos deportistas que no se preparan, no hacen bien las cosas, hacen, a la y se va todo. Y creen que por un buen resultadito, ya, en una zona en donde prácticamente no hay competencia, creen que ya, por eso son los mejores del mundo. Pues no, esa es mi intención y qué bueno que tú lo entiendes, ¿sí? Yo estoy aquí para hacer entender a la afición, ¿sí? Que el deporte mexicano no va a progresar si los mismos deportistas no se ponen las pilas y hacen bien las cosas y se dejan de triunfalismos nada más porque ganaron una cosa así. Qué bueno, te felicito. Y así espero que me lleguen más comentarios aquí abajo. Hagan todo el tipo de sugerencias, de comentarios que quieran en Récord TV y los invito a que se suscriban también aquí en la parte de arriba para que podamos seguir dialogando, ¿sí? Del fútbol mexicano y del deporte general. Pues, amigos, los dejo. Nos vemos la próxima semana esperando que Chivas ya tome una decisión acertada para ver quién es su técnico porque llevan como ocho años de puros fracasos. ¡Gracias!